¿A quién más tengo que mirar? A un pollo. Bueno, un loro no va a estar aquí en este video, amor. Lo dudo. ¿Te abrigaste? Cara con ceja alzada. Sí, amor, sí me abrigué. Estoy con chompa. Con casaca y de hecho ya me dio calor porque me he muerto de una forma muy épica. Dime lindura. Dime lindura.